Hola a todos amigos, sean todos bienvenidos nuevamente al canal Hoy vamos a resolver un problema muy común entre los usuarios de Playstation 4 El código de error WC347374 Que suele indicar un problema con la información de tu tarjeta de crédito Te mostraré como solucionar de forma rápida y sencilla este error Comencemos 1. Verificar la información de la tarjeta Accede a los ajustes de tu PS4 y busca la opción de gestión de cuentas Luego entra a la información de la cuenta y luego en monedero Aquí encontrarás la información de tu tarjeta de crédito registrada Comprueba que los datos estén correctos Número de tarjeta, fecha de caudicidad, código de seguridad y dirección de facturación 2. Eliminar y volver a agregar la tarjeta Si los datos son correctos, elimínalos Busca la opción para eliminar el método de pago y vuelve a agregar la tarjeta Introduce nuevamente todos los datos de tu tarjeta con mucho cuidado 3. Probar con otro método de pago Si el problema persiste, intenta agregar otro método de pago Puedes utilizar una tarjeta de débito, una tarjeta de paga o incluso una cuenta de Paypal Si está disponible en tu región Si ninguno de los métodos anteriores funcionan, te recomiendo ponerte en contacto con el soporte técnico de Playstation Ellos podrán ayudarte a identificar y resolver el problema de forma más sencilla ¡Y listo! Con estos sencillos pasos deberías haber solucionado el error WC347374 en tu PS4 Si este tutorial te ha sido útil, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con tus amigos ¡Hasta la próxima!